Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda. Para los que no me conocen, soy Carlos Tanda. Y hoy quiero hacerle una invitación especial. Que disfruten conmigo lo que es el Parque Acuático Lago Taurito. Adelante. Antes de entrar al parque, podemos visitar el mercado y comprar algunos alimentos que podemos consumir dentro del mismo. Aunque también cuenta con una cafetería, que es otra muy buena opción. Como puntos de interés y distancia desde el hotel, está el bar a 50 metros, campo de golf a 5 kilómetros, centro de la población a 10 kilómetros, el mar y la playa a 50 metros y a 6 kilómetros la playa del Cura. Como ven, el mercado tiene mucha variedad de productos y en él podemos encontrar todo lo que necesitamos para pasar un día agradable. Frente al Parque Acuático Lago Taurito, tenemos su hotel, del cual te hablé en el video anterior. ¿Quieres conocerlo? Aquí te dejo su enlace. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. El parque está abierto de lunes a domingo y su precio en adultos 17 euros y niños 5, pero puedes incluir en este precio el buffet, pero solo los viernes, sábados y domingos. Y su precio de adultos es 28 euros y niños 14 euros. El horario es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Este es el único parque acuático de agua salada de las Islas Canarias. Ofrece multitud de toboganes donde deslizarse, trepar y balancearse, pero con aroma a mar. También tiene cerca muchos servicios como restaurantes, bares y tiendas, incluso gimnasio y zonas deportivas para practicar tenis o padel. Y para renovarse completamente y olvidarse de todo, se complementa con un centro de spa de aguas termales. Oasis Lago Taurito es pura diversión para los niños, con todo el relax para los padres. Cuenta con acceso para sillas de ruedas, aparcamiento y aseos adaptados para discapacitados. ¡Gracias! ¡Gracias! Si quieres comprobar lo que se siente al caer por un tobogán a toda velocidad, atrévete en el Free Fall. ¡Gracias! 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 Y con esta gran alegría te regalo una frase de motivación. De la manera que yo lo veo, la recompensa y el lujo más grande de viajar es, cada día, poder experimentar cosas como si fuera la primera vez. Estar en una posición en la que casi nada no es tan familiar como poder darlo por sentado. Si te ha gustado, no olvides dar un like y dejar un comentario. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!